¡Ah! ¡Una cuenta de ahorros! ¡Qué bien! Su dinero seguro, ganando intereses, y siempre a la mano. ¡Siempre a la mano! ¡Ajá! Y ahora tiene una emergencia y no puede disponer de su dinero. Definitivamente a usted le hace falta la llave de su banco, la llave mercantil. Las 24 horas, todos los días del año. Cajero automático, Abra24, del Banco Mercantil.